Núñez, de 31 años, es la nueva víctima de la delincuencia, conocido como Chegui. Aproximadamente a las 3.20 de la mañana se despertó cuando escuchó un ruido, producto de un robo que perpetraban tres o cuatro hombres que andaban en un vehículo, según se indica, pero no se precisa la cantidad en verdad. Como pueden ver, luego de haber desprendido esta puerta, Lamur, los delincuentes entonces se dirigieron hacia este colmado, en donde no pudieron perpetrar. Sin embargo, fue en este momento en el que supuestamente José Luis se levantó. Vivía en las residencias que pueden ver allá y cuando se asoma desde su puerta es cuando los delincuentes le causan este impacto de bala en el pecho que acabó con su vida. Vamos a escuchar parte de lo que dicen moradores en esta zona de Caimito Adentro que se encuentra entre la línea divisoria entre Moca y La Vega. Como porque el hoyo parece que están abriendo unas puertas, ¿te entiendes? En la banca allí, entonces salió para afuera. Entonces ahí parece que le tiraron el tiro porque la sangre está ahí en la pared. ¿Y a dónde había su alma? Con el hijo de él. Sí, hay poco patrullado porque imagino que debiera estar la policía aquí, ¿verdad? Haciendo, pero no ha llegado todavía, vinieron pero se fueron. Bueno, esperemos ver que a base de cámara y cosas a veces se pueden localizar a esos delincuentes a ver si se hace algo con ellos porque imagínate. ¿Son frecuentes este tipo de robos por esta zona? No, ellos sí hacen robitos, pero así como estos delincuentes ya que se han dispuesto a matar a quien se enfrente con ellos, ya no ocurre mucho por aquí. ¿Cuántos dicen que había en el atraco? Según informaciones, eran tres o cuatro. Está difícil el asunto, maestro, porque la delincuencia se nos está escapando. La comunidad vive aterrada porque es que si la autoridad de la policía se dedica a atraparlo, lo atraparan. Lo que pasa es que como es un pobre infeliz, que no tiene familia, no le siguen el caso. Si fuera un hijo de un general, ok, le mandan, lo encuentran donde quiera que estén. Una situación dramática de cualquier forma. Sin embargo, si les contamos que su hijo de apenas 13 años de edad se encontraba a su lado cuando recibe el impacto y vio cuando murió, pues es mucho más lamentable. Vamos a ver el relato del hijo del hoy fallecido, que nos cuenta cómo acontecieron las cosas hace apenas unas horas. Yo estaba ayudándolo a ver, yo no sabía qué hacer. ¿Pero estabas durmiendo o te despertaste? No, yo me desperté. ¿Y llegaste a ver a los que cometías en la plaza? No. ¿No viste cuánto era? No. ¿Ellos vocearon algo, dijeron algo? ¿Cómo te tomó cuando tú lo viste en el ciudadano, lo que tú pensaste? Yo sí me iba a morir, me iba a dejar ahí solo. ¿Tú vivías con él ahí, le ayudabas en el taller? Sí. ¿Cómo era tu papá? ¿Era bien? No. Me iba a quedar ya en la cama. ¿Qué dijo eso? Gabriel. ¿Y cuándo él cayó? ¿Tú sentiste que murió de una vez o duró un rato ahí? Duró un ratico ahí. ¿Toma agonizando? Ahí estuvieron escuchando el relato del hijo del fallecido, producto de este atraco que se buscaba perpetrar, José Luis Núñez, pero también abrumada por el dolor y la indignación. Escuchemos parte de lo que nos dijo la mamá del oxirso, quien está pidiendo justicia para los asesinos de su hijo. Yo espero justicia, que haya justicia, que me le hicieran eso al hijo mío. Donde quiera que esté, que me lo maten y que me atome mi hijo, por la buena o por la mala, que se presente. ¿Cómo era su hijo? Ese hijo mío no se metía con nadie. Eso no me dio. Ni con los mosquitos se metía ahí. Yo llegaba, decía yo, odia a ver al hijo mío. Y me dice ahí, buenas noches, mami. De día a día, no, mi hijo, estoy de no, de día. ¿Cuándo fue la última vez que habló? Fue la otra semana, que yo siempre cuando vengo a buscar la comida, vengo aquí al supermercado de Borón. Según nos han indicado los moradores y quienes han estado presenciando todo el proceso, agentes de investigación de la Policía Nacional se aproximaron a primeras horas de la mañana. Sin embargo, se han iniciado las investigaciones para dar cuál es la identificación de quienes cometieron este hecho. José Luis, se espera, se ha sepultado esta tarde en un cementerio de esta localidad. Con eso, al amor, retornamos con ustedes al set de noticias. Gracias, Luis Manuel Flores.